Baja el orgullo, dejemos de pelear que así no fluyo Si no quieres pues ok, cada cual con lo suyo Si te gusta estar así, problema tuyo Baby tú me encantas pero, tu tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz, otra pelea más no quiero Baby tú me encantas pero, tu tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz, otra pelea más no quiero Tú tienes orgullo pero yo tengo más Y si me jodas demasiado ya no habrá vuelta atrás Siempre atiéndote a la dura cuando yo quiero hablar Y como sigo así de loca no te voy a llamar Tú y yo éramos uno y yo perfecto Y me mirabas en la clave cuando daba un concierto A las 3 de la mañana por la calle con pijama Pa' buscar mamar y cuando hay un ratón es abierto Y si la vida se va, me voy contigo mientras pueda Pero déjalo ya, necesitamos una cena y una copa de más Para curar toda esta pena y empezar a brindar Contigo estoy de enhorabuena pero, hey Baja el orgullo, dejemos de pelear que así no fluyo Si no quieres pues ok, cada cual con lo suyo Si te gusta estarás sin problema el tuyo Baby tú me encantas pero, tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz, otra pelea más no quiero Hay algo en tu mirada que me dice que Ya no siento lo de antes y estás triste baby Te pasa media vida maldiciéndome La otra media estamos, yeah, 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 yeah Hace ya unos meses que no sé qué hacer Me odias por lo que antes me querías baby Tú intentas cambiarme y eso no va a ser Me odias por lo que antes, yeah, yeah, yeah Baja el orgullo, dejemos de pelear que así no fluyo Si no quieres pues ok, cada cual con lo suyo Si te gusta estarás sin problema el tuyo Baby tú me encantas pero, tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz, otra pelea más no quiero Baby tú me encantas pero, tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz, otra pelea más no quiero